15 cosas que no sabías hace 5 minutos. Esto que ves aquí es un testeo realizado en el Air Force Test Center, donde lograron llevar un vehículo sobre rieles a la vertiginosa velocidad de Mach 8.6, es decir, 8.6 la velocidad del sonido. Las hienas tienen una de las mordidas más poderosas del reino animal, pudiendo alcanzar hasta 1.100 PSI. Sin embargo, esta pequeña y tierna de aquí solo está ansiosa porque le den su desayuno, y se comporta tal como un cachorro. Las calorías son simplemente una medida de energía presente en nuestra vida diaria y en nuestros alimentos. Utilizando clorato de potasio se produce una reacción química en la que literalmente se queman las calorías de los alimentos, y este hombre decidió quemar ositos de goma. Utilizando dos ruedas de aluminio, este dispositivo es capaz de balancearse por su propia cuenta y mantenerse de pie. ¡Wow! Estas personas se ubicaron demasiado cerca del derrumbe de este trozo de glaciar, y la ola resultante logró hasta romper algunas ventanas del barco en el que se encontraban. Este es un timelapse de cómo se ve el cruce del Canal de Panamá. Para cruzarlo, cada barco debe pagar 90 dólares por cada contenedor que lleve, por lo que a los grandes barcos cargueros, el cruce les puede costar más de un millón de dólares. Así se ve cuando limpias una turbina de un bote con una hidrolavadora estando debajo del agua. Esta es una demostración del robot AVV-IRV-120, y de su gran exactitud y velocidad para moverse y realizar tareas. Luego del último lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, cuando los cohetes volvieron a ingresar a la atmósfera y deshacerse en el proceso, brindaron un gran espectáculo en el cielo, y así fueron las reacciones de algunas personas al presenciarlo. Estos buzos consiguieron nadar junto a este gran pez llamado Pez Napoleón, considerado como uno de los más grandes del mundo, ya que pueden superar los 2 metros de longitud y los 200 kilogramos de peso. Un habilidoso artista dibuja a mano estas impresionantes ilusiones ópticas que estás viendo en estos momentos. ¿Sabías que los geckos, al mudar de piel como muchos otros reptiles, se comen su propia piel caída? Todavía no está confirmado del por qué lo hacen, pero algunas teorías dicen que lo hacen para no dejar rastro de su presencia, y otras que simplemente es una fuente de vitaminas y proteínas que les sirven. Así luce el mecanismo interno de este lujoso y muy complejo reloj, el cual tiene a un ave cantando en él. Él es Nico, una pequeña foca bebé de un acuario en Japón intentando meterse en su piscina y nadar, y verlo intentando meterse en el agua es una de las cosas más tiernas que verás por mucho tiempo. Debido a la microgravedad que hay en la Estación Espacial Internacional, cuando se deja flotar una cantidad de agua allí dentro, ésta toma una forma casi perfectamente esférica y tiende a mantenerse unida. Por esta razón, es muy interesante ver la cantidad de experimentos y efectos que se pueden realizar con el agua en estas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!